Fue difícil, en realidad tenemos el objetivo bien claro desde un inicio, desde que Chemo empezó a armar el equipo, creo que se planteó muy bien los objetivos, pero igual en el camino fue bastante duro, tuvimos altibajos que nos costaron, nos costó mantener también el primer puesto, por ahí seguimos algunos puntos, pero a la larga tratamos de mantener esa diferencia que nos sirvió al final, pero sí fue bastante duro, como te comento, los viajes, los rivales también, hay rivales que compiten, hay equipos que por ahí, como tú dices, estuvieron a punto de también subir a primera división y les costó un poco más, pero bueno, fue un bonito torneo también. Experiencia bastante buena, lo que es Manucci en Trujillo también es importante, creo que es un club que genera mucha afición, que da mucha gente a verlo, los alientan y es un bonito marco también, así que va a ser un bonito clásico jugar ahí, los piratas, vamos a ver cómo les va a ellos, se están armando bien, tienen un buen entrenador, así que seguro es un equipo que va a dar bastante pelea también. Sí, en realidad es una institución ganadora, siempre la cabeza está puesta en cosas grandes, así que eso es lo que nos han propuesto de un inicio, no vamos a hacer el descanso de los equipos, vamos a hacer el equipo que les va a dar pelea a todos, que vamos a tratar de meternos entre las primeras ubicaciones para lograr los objetivos que por ahí se pueden ir dando de acuerdo a cómo vayamos en el camino, así que eso va a ser importante, tener una solidez en todo el año y como te digo, los objetivos son claros y la exigencia también.